El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció el cronograma que se ejecutará en los próximos tres meses como parte de las medidas para la reactivación gradual de la economía, siempre que continúe evolucionando como hasta ahora el comportamiento de afectación por la pandemia del COVID-19. Es que este proceso tenemos que tomarlo con toda la seriedad. ¿Por qué? Porque si en el avance de esta apertura tuviéramos un incremento en el número de casos y la curva retomara hacia un pico, nos veríamos obligados a retroceder, es decir, a hacer nuevos cierres. Y eso lo queremos dejar claro desde ya. Ahora, ustedes habrán visto que en otros países que han iniciado ese proceso, se han disparado los casos y han tenido que echar para atrás con las medidas de apertura. Lo primero entonces es, vamos a avanzar en ese proceso, pero todo el equipo de Costa Rica, los cinco millones de habitantes, tenemos que ser disciplinados en él. Lo segundo que quiero decir es que, gracias a el actuar de los distintos cuerpos de salud del país y de instituciones, pero principalmente gracias a ustedes, gracias a usted que nos ve en su hogar o en distintas partes del país, gracias a esa disciplina mayoritaria del país, es que estamos logrando esto. Es que tenemos estos logros de proteger a Costa Rica, pero a la vez tenemos la oportunidad de abrir. Es gracias al equipo de Costa Rica que lo componemos todas las personas en el país. El cronograma tendrá cuatro fases que se implementarán a partir del 16 de mayo y hasta el 2 de agosto. Primera fase. Del 16 al 31 de mayo se permitirá la apertura de algunos parques nacionales con un 50% de su capacidad. Playas entre semana de 5 a 8 de la mañana, deportes recreativos sin contacto físico directo, deportes de contacto de alto rendimiento sin espectadores. Se amplía hasta las 10 de la noche la recepción vehicular diurna de lunes a viernes, así como el funcionamiento de locales con permiso sanitario, hoteles de máximo 20 habitaciones con un 50% de su capacidad y apertura de moteles. Segunda fase. Del 1 al 20 de junio continúa la apertura de otros parques nacionales con un 50% de su capacidad. Museos, entrada de compra previa y restaurantes con un 50% de su capacidad los fines de semana. Se habilita la apertura de hoteles con mayor número de habitaciones por el 50% de su capacidad. Asimismo, se habilitan los parques públicos al 50% para transitar. Tercera fase. Del 21 de junio al 11 de julio. Apertura de tiendas al 50% de su capacidad los fines de semana. Lugares de culto aplicando distanciamiento mínimo de 1.8 metros entre cada persona y con un máximo de 75 personas. Se mantiene a un 50% de su capacidad las actividades de cines, teatro y museos con entrada de compra previa y durante los fines de semana. Se autorizará la apertura de bares al 50% entre semana. Asimismo, los polideportivos al 50%. Actividades sin contacto físico. Cuarta fase. Del 12 de julio al 2 de agosto. Se amplía la capacidad de 100 personas de los lugares de culto, respetando siempre el distanciamiento mínimo de 1.8 metros entre cada persona. El curso lectivo de forma progresiva de acuerdo con las condiciones de cada lugar y coexistiendo educación a la distancia, cuando las condiciones de salud lo permitan y acorde con los escenarios identificados por el equipo experto en las 27 regiones educativas del país y territorios indígenas. Asimismo, el ingreso a playas entre semana con ampliación de horario. En este punto, tenemos que dar pasos seguros, pero pasos adelante. ¿Por qué? Porque ciertamente el impacto del distanciamiento social en nuestra sociedad, en los empleos, en la propia salud mental y en algunos casos física, es también un riesgo. Es decir, tenemos que ir retomando. ¿Cuáles son las valoraciones de lo que ha mostrado el Ministro de Salud? Primero se abre con una serie de medidas, las que estaban en color en el cuadro mostrado. Viendo que su avance bien, se pasa al siguiente bloque. ¿Por qué? Porque el principio que se maneja aquí es de gradualidad. Ahí también el doctor Salas podrá explicar cómo surge esto a partir de una matriz de riesgos. Porque no se puede hacer todos esos cuatro bloques de un solo. Sería muy riesgoso. Entonces, la acumulación de etapas tiene que ver con que gradualmente vayamos dando de esos pasos. Y si en los números vemos que hay un impacto en el número de contagios, en nuestra capacidad de unidades de cuidados intensivos, otras, que nos dé tiempo para parar y retomar. Entonces, es un balance lo que tenemos allí. La otra opción sería abrir todo de un solo, pero el riesgo es altísimo, el riesgo en salud. Lo que optamos es por un modelo, siguiendo ejemplos también de los países que, como nosotros, han llevado éxito en esto. Un modelo gradual de que poco a poco vamos retomando actividades, ya no solo para protegernos en salud, sino también socialmente, psicológicamente y también económicamente. El ministro de Salud, Daniel Salas, informó durante estas fases que se mantendrán suspendidas las concentraciones masivas y espectáculos públicos, salas de eventos, casinos y actividades de azar, turnos y ferias comunitarias, parques de diversiones y similares, discotecas y salones de baile. Gracias. 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 Gracias.